Ciao ragazzi, si quieres vivir un auténtico viaje sensorial a través del sabor de Italia, quédate conmigo hoy y aprende a elaborar una auténtica pasta carbonara, donde aquí en Más que recetas. Para empezar a hacer una auténtica pasta carbonara, lo primero que tenemos que tener es agua hirviendo, echarle sal y aquí va el primer consejo, no hay que poner abundante cantidad de agua, la cantidad justa para que entre nuestro volumen de espagueti en nuestra cazuela. La vamos a dejar cocer aproximadamente entre 7-8 minutos, mientras se cocina la pasta vamos a ir haciendo la salsa carbonara. Añadimos mantequilla y aceite de oliva, a mí me gustan las dos grasas puesto que les da un sabor característico. Seguidamente cogemos la panceta y la cortamos en bastones. Añadimos la panceta al aceite con la mantequilla y doramos hasta que quede crujiente. Por otro lado, preparamos la mezcla de yema de huevo, batimos bien y añadimos queso parmesano. Hacemos una pasta y vamos ya con el proceso rápido de elaborar la pasta. Tenemos la panceta dorada, tenemos la pasta prácticamente cocinada y tenemos la pasta de huevo y queso. Lo que hacemos en este momento es apagar el fuego de la panceta. Añadimos la pasta escurrida al aire, no importa que caiga un poquito de agua de cocción y revolvemos para que absorba la grasa de la panceta. Añadimos un poco de pimienta negra, añadimos una punta de sal, añadimos el huevo mezclado con el queso y revolvemos bien pero siempre con el fuego apagado para que el huevo no se nos cuaje muy rápido. Tenemos que notar que está viscoso, mantecoso, ese es el punto que tiene que tener la pasta. Echamos un poco más de queso. Ahora llega el momento de hacer nuestra auténtica salsa, nada de natas. Vamos a encender el fuego, fuego suave, fuego lento y vamos a ir añadiendo el caldo de cocción de la pasta que tengo aquí reservada. Como veis aquí viene el punto importante, la cantidad justa de agua. Es un agua almidonada porque ha ido soltando su fécula la pasta según ha ido cociendo. Si pusiéramos mucha agua perdería mucha cantidad de fécula y por lo tanto nos quedaría muy aguado. De esta manera se concentra siempre el almidón en el líquido. Removemos intensamente y cuando veamos que se nos queda una salsa blanquecina, viscosa, es el momento de emplatar. Ya habéis visto que rápido y fácil es hacer una pasta carbonera auténtica y sin nada de nata. Vamos a emplatar. Echamos pasta en un plato, echamos la panceta y por último decoramos con un poquito más de queso parmesano en las casas. ¿Veis qué sencillo? Pues os invito a seguir más que recetas en las redes sociales de Ahorramás. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!